Nuestro querido México es una casa muy grande para que encontremos nuestro lugar. Solo tenemos que buscarlo. Me siento mexicano porque a la muerte le ofrezco una sonrisa. Me siento mexicana porque a mis palabras también les pongo picante. Me siento mexicana porque las tradiciones no se rompen. Me siento mexicano porque lo que le pasa al otro me pasa a mí. Me siento mexicana porque aquí nació una parte de mí. Soy mexicano porque esta es mi casa, tu casa. Mi casa, tu casa.